¡Hola amigos! ¡Buenas tardes! 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 yo tengo la llave en mi casa y un juego de llaves de mi cuñada, otra copia, si se me perdió mi llave, yo no me vuelvo loco, y entonces después cuando llegue la noche empiezo, hago como Eduardo, en cámara lenta dar el video para atrás, hay un personaje que peor, Jochi, al que se le pierde la llave y comienza a pelear con todo el mundo como que la gente es el culpable, no vale, pero la llave, donde fue que la dejé, usted no ha visto la llave, espérate, espérate, y el niño hablaba antes, espérate un momento, la llave, mira tú, pero que tú no ha visto mi llave, oye, como que ella tiene el culpable, y manda a bajar los radios y la televisión, bájame eso ahí, que estoy buscando una llave, bájame esa llave, bájame esa televisión, coño, ¿y ese radio tan alto? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo, yo no entiendo, realmente, ¿por qué la gente tiene que bajar el radio? ¿Cómo de que para buscar cosas? Sí, apágame la televisión que estoy buscando la llave, para buscar el peaje, o sea, no hay forma, no hay forma que usted llegue al peaje y no baje el radio, no hay una razón, hay que bajar, no sé, mira, si está lloviendo tú bajes el radio, si vas al peaje tú bajes el radio, si está buscando la dirección tú bajes el radio, si da reversa, si da reversa tú bajes el radio, hay una razón científicamente comprobada para eso, o va a buscar la dirección, profesor, o baja el volumen del radio para despejar los sentidos completos, para poder concentrarse, eso es científico, que fino, que fino, que fino, que fino, que fino, con esos sentidos. ¡Oh, Dios mío! ¡Ceci! Ese pelo ceci. Un aplauso para... ¿Cómo un aplauso para...? No, de verdad. Está en el ovisión, está en el ovisión. O sea, es una especie como para... Para concentrar. Para concentrar todo eso. Don Mochi, con la llave perdida, en mi casa se... Eso provocó que yo casi quemara un macuto de mi mujer... No, yo sé. ...y perdiera dos mil pesos. Sí, no, tú sabes que... Raulito hace crisis. Raulito hace una crisis. ¡Bien! Don Mochi, una llave perdémica... Un rayadito a un carro de Raulito, crisis. Se le pierde la llave, crisis. Si la mujer se sienta con los pies mojados, crisis. No, no, ya tiene su carpa. Si la mujer le dio hambre y le tapó una baja de proteína dentro del carro, crisis. Si le cerraba de duro la puerta, crisis. Si le pusiste a abrirle la gaveta, crisis. Si baja el espejo de arriba... No, eso no se baja. Crisis, 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 Dios mío. Si la voy a quedar y arrancó a llover, crisis. Crisis, crisis, crisis. Dios mío. ¿Se vuelve en nube? No, oye. En serio, o sea, llegamos a la casa. Ella supuestamente tenía la llave guardada en una cartera. Esta cartera grande que ustedes de las mujeres tienen que se lo tragan todo. Y uno de los otros no aparece y después aparecen cosas. Efectivamente, parece que tiene como un trasfondo. Pero después de eso tuvimos que llamar al cerrajero. El cerrajero llegó, abrió la puerta, le pagamos $1,500. Y cuando abrimos la puerta... ¡Oh, wala! La llave. En el Macuto estaba atrás de un qué sé yo qué. Se le fue por un hoyito que había dentro del fondo. Y no sé... Ahí estaba. $1,500 pesos. Dios mío. ¿Y el Macuto no? Sí, pero Raulito, tú no deberías enojarte porque cuando estábamos en el otro edificio... Recuerda perfectamente en la otra estación, en la Núñez de Cáceres, Quina Luis F. Tomé. No olvidaste, Raulito, todas las cosas que hemos vivido allá. Por ejemplo, Don Jochi. Oiga, no, porque nosotros con usted también, Don Jochi. Mira, Don Jochi. Oh, una vez yo me voy y no encuentro mi llave. Pero yo ya se había ido. Usted sabe que estaba el archivito atrás de nuestra silla. Raulito y yo nos sentábamos al lado. Y poníamos todas las llaves ahí. Por lo menos Raulito y yo. Oh, pero el señor Raulito se llevó mi llave. Como a las nueve de la noche. Raulito, de casualidad, Raulito, ¿tú te llevas de mi llave? Ay, sí, fue increíble que llegué a las nueve y pico de la noche. Dios, Dios, increíble. Barbarela. Pero, Val, en el caso tuyo, ¿tú tienes experiencia en que se te ha perdido la llave? A mí me botaron una llave. ¿Te botaron una llave? De la guagua. Yo tenía mi guagua ahí y yo ahí mi llave. Ahora, tuve que... Sí. Sí, 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 sí. ¿Un vale parking le botó una llave, Eduardo? Sí, un vale parking. La puse en otro carro y el otro tipo se fue y yo me quedé. ¿Y ahora? Y mi llave y mi guagua ahí. A las cuatro de la mañana tuvimos que ir donde la vieja. Ay, Dios. Porque ahí estaba la copia de la llave. Anda, pan, caray, Dios. No, pero apareció como a la semana. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy para la calle, Dios mío. Anécdotas en este programa. El mismo golpe. 3, 3, 4, 5, 1, 5, 1, 0, 0. Ya ves. 3, 3, 4, 5, 1, 0, 0. Es el teléfono del mismo golpe. Y si me llamas del interior. Uy, 1, 2, 80, 4, 7. Sin cargo adicional. Voy para la calle, alo, buenas. Buenas. Hola, mi amor. Hola, Jochi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. No tanto como a Yonguito, pero te fue bien. Me fue bien, me fue bien, no, Yonguito, no. Yonguito se escogió la Habana para él. Llegó abatido. Oye, hoy. Dime, mi amor. Yo tenía una cartera traga llave. ¿Una cartera traga llave? ¿Cómo así? Yo voté dos juegos de llave. Por más que yo recreé la escena, aparecieron las llaves. Cuando ya iba por el tercer juego solicitado mi jefa, me dijo, la próxima que la vote se cancela. ¿Qué? ¿Así? Sí, porque ya llevaba dos juegos votados y eran unas llaves, como te digo, eran unos candados como medio extraño y eran llaves muy complicadas. Cuando en un estoy limpiando mi cartera, que le vacié todos los bolsitos, todo, 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 la cartera tenía como un hoyito. Por el hoyito, exactamente. Eso pasa, eso pasa. Las carteras tienen un forro de tela por dentro, ¿verdad? Y generalmente a ese forro se le hace un hoyito a través del cual se te van pintalabios, lápiz, monedas. Mentas, gomas de mascar y, por supuesto, las llaves, don Ocho. Dios mío, ¿se te han ido llaves por el hoyito? Por el hoyito. Ay, Dios, eso se oye fea. Por el hoyito de la cartera, don Ocho. Pero me veo toda la pregunta. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que la cartera tiene un hoyito. Y yo dije que si te ha ido la llave por el hoyito. Don Ocho. El tú de hacer esa pausa crea suspicacia y el malentendido del público. Sí, se me fue la llave por el hoyito. ¿A ti te ha ido la llave por el hoyito? Eso es correcto, se me ha ido varias veces la llave por el hoyito, sí. Pero lo encuentro después. Siempre lo encuentro. Pero el llavero entero. Tarde, pero seguro. O que si el llavero entero. Depende de qué tan grande sea el hoyito de la cartera. El hoyito de la cartera, el hoyito de la cartera. Oh, ya entiendo. Claro, que tú sabes. Muy bien. Los buenos. Hermano, ¿quién me habla? Oye, ¿tú sabes? ¿Quién? Oye, mira, esos muchachos lo hicieron muy bien. Es el licenciado, el licenciado. ¿Cómo hablo, Yanguito? Esos muchachos lo hicieron muy bien. Pero estos muchachos son un buen estrella. Un aplauso para el equipo. Gracias, gracias, gracias. Dios mío. Dime, licenciado. Lo mío no fue pérdida de llave, sino un olvido. ¿Un olvido de llave? Un olvido, exacto. Yo recién vendí un vehículo. Y hay un bastón que lo compró mi papá. Un bastón para ponérselo aquí. Lo compró mi papá. Que yo lo traspaso de vehículo a vehículo. Yo nunca se lo dejo aquí. Le vendo el vehículo. Pero vendí el vehículo. Y cuando me fui al trabajo. En mi otro vehículo. Le puse el bastón. Pero le dejé la llave al otro. En el llavero. Cuando le vendí. Ay. Oye, yo salí normal de mi trabajo. A montar mi carro. Porque voy a buscar. Y sale el bastón. Digo. Miércoles. Y a ustedes lo que les ha pasado hoy, chiquetón. Oye, gente, bárbaro. Ah, verdad. ¿Ustedes lo que les ha pasado que no encuentran la llave de su vehículo y buscando y buscando? No. Ustedes están tranquilos, despistados. Pero cuando llegan a su vehículo, que comienzan a buscar la llave. La llave está pegada del carro. Ustedes la dejaron ahí muchísimo rato en la puerta. Sí, sí. Ah, también ha pasado eso. Sí. Pegado, pegado la llave. Pegado la llave. Y cuando yo vengo a ver, en la puerta ya amaneció ahí todo. Gracias a Dios que nadie se dio cuenta. Tú sabes cuándo es difícil también. Cuando tú llegas a tu casa, entonces tú llegas un poquito tarde realmente. Y ahí es que tú te das cuenta que tú no tienes la llave. Ah, ya. A tocar a las tres de la mañana. A tocar a las tres de la mañana. Bajito, a vos y a bajito. No. Tú que estabas calculando en el camino, esa entrada tranquila. Esa entrada suave. A paso fino. A paso sigiloso. Dice, coño, yo entro ahora pa, 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 tranquilo. Cuando tú haces así, la llave. Y te re... Porque entonces, a mí me da la cosa, cuando uno se está buscando la llave, uno se pone la mano en el bolsillo y uno como que mira para todos los lados. Para los lados. Uno mira para todos los lados, no sé, así. Grande. Espérate, entonces tú vas al carro. Dice, coño, pero estaba aquí la llave. Entonces tú empiezas a buscar en el carro. Y nada, o sea, y ya. Dice, bueno, hay que toco un timbre. Un viejo timbre a las tres. Se oye durísimo. No, que se oye, ya tú sabes. Parece la sirena de los bomberos. No, y si el tipo está borracho y en esa hora, él empieza bien y termina mal. Por ejemplo. Porque él empieza de, mi amor, mi amor, ábreme. Mi cariño, ábreme. Ajá. Después que él tiene como cinco minutos tocando que no le abren, entonces le dice el nombre. Mireya, ábreme. Abre, abre, abre. Y ya la cuarta vez le dice, fatal, no me voy a abrir la puerta. Anda pa el carajo, divertido. Lo difícil es si tú, si esa mujer tuya está lejos de la puerta principal. Ay. O sea, que tu habitación está lejos. Sí. De la puerta principal. Y se tranca ella bien a dormir. Ay, 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 ay. Y tú sin llave. Ay. Y tú viviendo alto. Ay. Que tú no puedes tirar piedras ni siquiera. Yo tengo un amigo que le pasa. Ah, sí, mira, porque ya tú no tiraba piedras. Claro, eso es porque hay que tirar sus piedras. ¿Cómo que hay que tirar sus piedras? Hay que tirar sus piedras. Hay que tirar un puñito ahí. El que vive del quinto para arriba, no. Pero si yo me voy del quinto para abajo y estoy complicado, tiro mis piedras. ¿Verdad? Yo tengo un brazo ready. Dios mío. Tengo un amigo. Pero es verdad, yo recuerdo que antes, cuando tú te quedabas, quedabas afuera. O sea, te quedabas afuera. Entonces tú coges como una piedrecita. Tú te ponías de acuerdo. Una piedra, ya. Me tocó, profesor. ¿Verdad, profesor? Pero yo tengo un amigo que le pasó, que por estar llegando un poco tarde, la habitación quedaba para atrás y ellos vivían en una segunda. ¿La habitación del amigo? Sí, sí, de él y la esposa. Entonces la esposa estaba muy dormida ya, ¿verdad? Con su celular en silencio y todo. Y el caballero tocando y tocando y no hubo forma. Como a las seis y media de la mañana. ¿De la mañana? De una mujer, no, que estaba ahí parado en la puerta, sentado, durmiendo, sentado. Cuando a las seis y media esa mujer besa, llama. Ay, mi, ay, ¿qué? Eso mire mensaje, que abrime que estoy afuera, 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 que abrime que estoy afuera. Ay, Dios mío. Señor, eso es. Mira, eso ha pasado, Dios mío. Yo dormía en un cuartico. Yo tenía un cuartico aparte. Los sábados yo me iba a beber y le ponía mi candado y mis cosas. Pero eso sucede, yo me amarraba la llave aquí con un cordón de zapato. Sí. Porque yo decía, cuando me veo un humo, entonces no sé dónde está la llave. Póndemela ahí para colar. O sea, tú te pones tu llave en un premio, un premio, un premio. Exactamente, como si fuera un perrito de San Bernardo. Exactamente. Lo tiene con sus cadenones, vacilando, y yo con mis llaves colgando ahí. Ellos me miraban y yo, ahí el baile del perro. Que lo baile, que lo baile. Cuando yo salía de ahí a la una de la mañana y a la una y media muerto de un humo, yo abrí mi cuartico. Siempre hay una tradición que uno no puede despertar a los viejos, porque después uno desperta a los viejos y pisa en el piso y se paman. Estoy yo buscando mi llave. ¿Cómo que se paman? Sí, se paman. Usted no te puede tirar rápido de la cámara. Usted no pisa el piso, don Hach. Yo piso mi piso de una vez normal. Pero en el piso tiene un piso. No piso, piso normal. No se ha fingido que usted tiene una alfombra en su habitación. No, 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 eso lo quitaron. Ah, pero tú eres dichoso. Y nunca se ha paman. Mi mamá me dio un susto una vez que piso un piso. Duró tres días sin orinar. Y digo, güey, un pal mocoso. ¡Pal mocoso! Martín, yo tengo tres días de orino. Es pal mocoso. Es dichoso, Ochi. ¿Qué pasó? Yo quito, yo quito. Yo quito. Yo quito. Entonces voy a abrir mi cuarto y yo busca la llave. Se le espalmó la orina. Yo quito. ¿Qué día? Yo quito, ¿cómo se dice que se le espalma la orina desde tres días? Oh, pero claro. Ya. Oh, pero eso es una realidad. Ochi, eso es bullying. Eso es bullying. Ochi, ¿estás bien? Eso es bullying. Ya sabemos que llegaste. Yo quito va a ser tu presencia. Señor, usted me puede dejar aquí sentado tranquilito. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Con el sol. Ay, Dios. No, no, no. No lo vas a dir a ver que usted. Hable porque usted lo va a hablar. Yo estoy hablando de que llegamos. Y duramos tres días que pasamos dos horas sin hablar. Eso no son mejoras de que mañana. ¿Tú crees que no? No. Es el estudio de Felipe Escarlación que me asista. Estoy preocupado. Y hay que hacer una mención, yo quiero. Hay que hacer dos. La grabando, ¿tá? Tírate la grabando. Fíltra, fíltra, fíltra. Fíltra me de la caja. Tírate la grabando. No, no, no. No puedo dejar perlete. Ay, no, no, no. Se está complicado. Qué bueno está esto. Dios mío, en este programa. El mismo golpe. A lo bueno. Hola. Concheta, tú sabes que en los restaurantes uno a veces termina de comer y pone los celulares, la llave en la mesa. Y nada, va el respectivo mesero a recoger sus platos. Papá, recoger sus platos, recoger sus platos, recoger sus platos. Y ha recogido un grupo de servilletas. Y entre el grupo de servilletas estaba la llave del carro. Nada, yo hago mi choque, la llave del carro, que el mesero. Y el mesero viene. Señor, yo soy un hombre muy serio. Yo soy un hombre muy serio para llevarme esa llave de ese carro. Y ahí, vamos para la cámara, vamos para la cámara. Cuando estamos en la cámara, se ve exactamente como el mesero envuelve su llave en la servilleta y la pone en los platos. Pero sin querer. Sin querer. Ay, la servilleta. Nos miramos los tres dueños del restaurante, el mesero y yo. Ay, eso. Y ahora, ¿qué hacemos? Dios mío. Pero, pero, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y por ahí entonces? No, él la había tirado de que para el zapacón. Lindo que lo veíamos, el mesero. La mujer mía, el dueño del restaurante y yo en el zapacón. Buscando la llave. Señores, yo te digo aquí, pues, buenas, buenas. Sí, buenas, Roti. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Mira, a mí me pasó que yo una vez en esas andanzas de juventud, salí de la casa y se me quedó la llave. Yo tenía la, la, yo siempre decía a mis papás que yo llegaba a las dos, en vez de que yo llegaba a la una o a las dos. Pero, como yo estaba acostado, ellos me lo asimilaban, me lo afectaban. Una noche de esa, yo llegué a las dos de la mañana y se me quedó la llave. No hubo forma. A tocar timbre. A tocar timbre. A tocar timbre. ¿Cómo es? A tocar timbre. Y ahí se dieron cuenta de la realidad. Dice el maestro José Lo, Jochi. ¿Qué dice el maestro José Lo? José Lo, José Lo. José Lo, José Lo. José Lo, José Lo. Sí, José Lo. Me duró un rato una vez buscando una llave, un rato largo, largo, y la tenían en la mano. ¡Ay, qué bien! Eso pasa. Eso pasa también. Jochi, a mí me pasó precisamente ayer, ¿sabes qué? Las mujeres son súper exageradas. Yo llegué ayer, Jochi, y me dice, ¿tú sabes qué hora es? Digo yo, ¿qué hora es? Faltan 180 minutos para las seis. Mami, 180 minutos son tres horas, son las tres, no es tan tarde. Entonces, Jochi, ¿sabes qué tú te das cuenta, Jochi, que la mujer, cuando tú llegas de noche a la casa, tú la tocas porque no tienes llave, como pasó ayer, ella te hace preguntas y ella misma responde. Por ejemplo. ¿Tú sabes qué hora es? Son las tres. ¿Qué tú te vas haciendo? Bebiendo, ¿verdad? Digo, por dónde me respondió. Yo he tocado en Correa. Yo he tocado en Correa. ¿Con quién te andabas? ¿Con la loca esa, vía? Mira, llena, óyeme, llena, óyeme, llena. Explícame. Mira, mami, a mí no me digas nada. Increíble, Dios mío. La llave, Dios mío. A mí se me quedó, se me trancó una vez el carro y en el aeropuerto. No. Qué difícil. Yo tengo una llave en la cartera. Tengo llave donde un guito, donde mi mamá y donde un compadre. Así es que se tiene. La llave tiene así. Así es que tiene así. Tiene varios lugares. Tiene varios lugares, porque si se me queda en casa y estoy complicado, pues voy a llamarme a mi casa y decir, trájeme la llave a tal sitio. Sí. Me complico en mi casa. Entonces, llamo al compadre así. Aeropuerto, yo tengo a quién llamar. Llamo al cerrajero, a Eliezer, que está ahí en la jugada de la Saltitopa. ¿Cómo se llama? Eliezer. Eliezer llave, se está grabando. ¿De dos mil para cuándo? Eliezer, mira, la guapa mía me con la llave adentro. ¿Cuánto es? Dos mil quinientos. Dame un segundo. Llamé a Yaris, Yari Motor, ahí la, ¿cómo está la ventanita de Ford Explorer? La chiquitica, el vídeo. En mil doscientos. Ok. Una piedra. ¡Pum, pum! Rompí, abrí mi mano. ¡No! Dios, Dios. Mejor es verdad. No, 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 Dios mío. Exactamente. Económicamente. Mejor. ¿Le fue mejor? Mejor no rompó. Tú tienes. ¿Cuánto tienes? Creo que tengo la izquierda. Verifica cuál tú tienes. Ah. Y lo esperé seis minutos. Oye, él subió al almacén. ¿Tengo la derecha? Ok, la derecha. Ford Explorer, dos mil cinco. Ya. Sí, ok, seguro. Ok, gracias. Voy para allá ahora. Voy. Baje, rompí y seguí con mi vida. Dios mío. Dígame, mi hermano. ¿Aló? Dígame, hermano. Rafael Codio, de Canadá. Ey, Canadá con nosotros. Dígame, Canadá. Aquí la mujer, que sí es gratis. O estoy pagando minutos. No, no, no. Dale, dale. No, no, es gratis, es gratis. ¿Me tienes sofocado? No, no, es gratis. Nada, eh, una vez fueron de visita la cuñada y el esposo y fueron de vacaciones para Rural Dominicana y yo estaba viviendo allá. Y lo he llevado yo, dije, para el carnaval de Bonao. Uh-huh. Y cogimos para allá. Y cuando estamos allá, parqué a la jipeta y le pongo un batón, dije, porque no se roban la jipeta. Y cuando nos vamos, que ya son como las ocho de la noche, llave del batón, ¿dónde? No. La llave en la capital, mi hermano. No, no. Y le digo yo a la mujer, yo resuelvo eso, que yo manejo con el batón. No. Le di para adelante y para atrás. Nah, yo mierda. Hay que buscar cómo resolver. Tú ves, yo viendo ese día muchísimo y muchísima gente. Y cuando agarro y me digo, vengo ahora con la mujer desesperada, que ya conmigo, porque vergüenza con los cuñados que vinieron de aquí de Canadá, sin nada español, ya tú sabes. Y agarro yo y me empiezo a caminar y encuentro que un agente, unos bomberos, dije, mira que los bomberos, defensa civil, perdón, y llamaron a los bomberos y arrancaban para atrás, el camión de los bomberos, ya tú sabes, por el medio del carnaval, para donde yo estoy, muchachos, y ahí pudimos resolverlo. ¿Pero y cómo resolvieron? Los bomberos, llegaron camiando los bomberos y con la llave que ellos tienen para romper el batón. Ah, o sea, hubo que romper el batón entonces. Sí, hubo que romper el batón. Primera vez que llamo, siempre tengo la tentación de llamar. Muchas gracias, hermano, llame siempre desde el canal. Gracias, hermano mío, gracias, gracias, gracias. Dígame, señor. Raulito, en el viaje del blower que él salió a comprar, ese viaje, Raulito, lo podemos decir aquí en público, nos amargó el viaje. Ajá, Dios mío. Estábamos en un apartamento en Queens que tenía una sola llave, porque la llave de abajo era complicada. Dios mío. Una de la mañana, acabamos, vamos, vamos a dar una vuelta. Dice Raulito, yo me quiero acostar. Raulito, por habernos dado una vuelta, tú te vas a acostar, yo me quiero acostar. ¿Cómo que se llama? Pero Raulito, ¿qué tú quieres decir? Yo me voy a acostar. Mira la llave. Ese él. Está pendiente. Ese él. Tú estás hablando de él. Está pendiente. Cuando nosotros lleguemos, te vamos a avisar para que tú no abras la puerta. No hay problema. Sí, sí, yo me despierto. No hay problema. Llegamos, oye. Teléfono y nada. Nosotros sentábamos como seis por diosero. Raulito. Raulito. Los edificios ladraron. Yo me sentaba en el periódico, en mi pasillo, Jochi. Cuando yo me paré, yo dije, ok, él va a abrir ahora. Yo di tres patas a esa puerta. No, no, no. Salí una vuelta y dije, ¿ustedes tienen rato ahí que yo llegué? Ay, caral, Dios mío, increíble. Es caral. Dios mío, cuántas cosas. Es la vida que se cuenta tarde tras tarde en este programa. El mismo golpe. Sol 106.5. Mira, yo quiero aprovechar, caramba, para saludar a toda la gente de Egren, la empresa disquera más importante que hay en Cuba. La Egren, exactamente, que nos extendieron una invitación para estar allá en las actividades de Cuba Disco 2016. Y de verdad que lo pasamos muy bien. Fue una experiencia riquísima a nivel de relaciones, tanto de la radio, de la televisión, amigos, en el orden personal. Conocer todo lo que está pasando en la industria del disco en Cuba. Y Máxime, con todo lo bueno, porque era realmente una gran celebración del premio Grammy Latino que ganó el Cesteto Santiago de Cuba, junto con nuestro querido José Alberto, el que ya me escribió. Te escribió. Ya me escribió. ¿Se encontraron con él allá? No, acuérdate que la producción que la trajimos aquí, aquí en la radio, y lo presentamos tanto aquí en el programa como en la televisión, y se hizo el famoso show allá en escenario 360, es una producción donde José Alberto, el canario, hace una serie de temas, de temas importantes, temas icónicos, del repertorio del dúo Los Compadres. Y entonces todo eso fue en el marco de esa celebración en todos estos días. Se hizo una magnífica labor de promoción de contactos. Y luego se hizo un show, señores, a casa llena en el Teatro Nacional de Cuba. O sea, estamos hablando de que dos mil y pico de personas abarrotaron esa importante sala de la cultura habanera, y vieron el espectáculo que presenta el Cesteto Santegro de Cuba. ¿Caminaste en La Habana, Jochi? Sí, caminé en La Habana, fui a radio en La Habana, hice dos programas de televisión. Tuve el honor de presentar el show allá en el Teatro Nacional. ¿Local en Cuba el tipo? ¿Local en Cuba ahí con un locutor muy afamado allá que se llama Pedro Pablo? Conferencias de prensa, muchas conferencias de prensa, entrevistas, documentales. O sea, fue una jornada muy bonita que en el orden personal, ya lo manifesté allá, en el orden personal voy a mantenerlo siempre con un recuerdo muy agradable. Ustedes saben siempre cuál es mi afición realmente por todo lo que tiene que ver con la música, en especial con música caribeña y música cubana, y el yo poder compartir y entonces encontrarme allá y juntarme con figuras que son tan importantes. Caso, por ejemplo, Isaac Delgado, el Tosco. Exactamente, no, Isaac Delgado, el Tosco. No te estoy diciendo nombres, Tiburón Morales, el mismo Canario, señor. El Canario es un ser humano excepcional, excepcional. Con Mayito, la gente de Grem. Mayito, Mayito. Mayito, Marlene, que nos dio una asistencia a nivel de toda la logística de allá en Santiago. Santiago, un chofer a nuestra disposición, el viejo Santiago. Bueno, bueno. Artista, bueno, como Alan, Daniel, señores, que usted va a conocer ese muchacho. De verdad, siempre decir nombres es un poquito complicado, pero realmente a todos, a todos, a todos, las gracias de verdad. Y me encantó ver todo, cómo anda el movimiento de la vida habanera. ¿Cómo está Cuba, de verdad? No, Cuba está muy bien, Cuba. La situación de Cuba ahora es muy sencilla. El que tiene dinero, como en todas las partes del mundo, está bien. Ah, pues está bien. Eso te va a Guerrera, los que lo minan, los Plandini. Y la pregunta, ¿hay mucha gente con dinero? No, no, tú sabes que no hay mucha gente con dinero, pero Cuba, tú encuentras discotecas que no tienen nada aquí mismo. El gobierno hace como que... Sí, exactamente, como dijo un cubano, ¿no? Yo lo voy a decir. ¿Cómo lo quería decir? No, yo lo voy a decir, pero no estuvimos hablando con un cubano. Yo no digo, no, la situación de aquí es que el gobierno hace como que te paga y tú haces como que trabajas. Qué genial, qué genial. A toda la realidad. Vamos a domitar a todo el mundo. Ellos están dando mitos, ya bueno. Avísenme cuando usted termine, le tengo una pregunta. No, no vamos a entrar en esa orden, pero, o sea. Tú consigues allá, como siempre, restaurantes buenos, discotecas de primero, o sea, hay de todo bueno. Pero eso es parte de la vida cultural, social y económica de Cuba, que no quiero realmente tratar en este momento. Yo creo que lo más importante ha sido esto, tener el reconocimiento de todas estas personas en el orden personal, en el orden profesional. Y de verdad que sí que estamos muy contentos, muy agradecidos por estos días mágicos que vivimos en La Habana desde el jueves pasado. Así que gracias a toda la gente de Grem, gracias a todos los amigos del Ceteto Santagro de Cuba, al amigo Allen, a todos los muchachos, al amigo José Raposo, que fue el encargado de hacer toda la logística y los contactos. Así que para Raposo, de verdad que a todos, gracias, gracias. Lo pasamos muy bien, ha sido una experiencia muy importante dentro de nuestro orden profesional. Profesional, viejo Ñongo, usted quiere abundar algo, no, habla tú por él. Antes que él abunde, profesor, que me cuente del viejo Ñongo allá. No, viejo Ñongo, pero local. Ah, porque entonces... A todo esto. A todo esto. No, no, le voy a decir que es lo que pasa, le voy a decir que es lo que pasa. Y es bueno que el público lo sepa. Por ejemplo, en el caso mío, ya la gente tiene la referencia del trabajo de la radio y de la televisión. Pero en el caso de Ñonguito, como es el mismo caso del señor Correa... El cine. El cine, o sea, si a Ñonguito todavía no lo estaban parando. Para decirle, pero tú no eres el del Otomán. ¿Cómo es? El de Santa Claus. El de Santa Claus, el del Otomán, eso ustedes tienen que verlo. Ellos han visto todas las películas. Yo tengo los reportes, por ejemplo, que el señor Correa en La Habana no puede caminar. Tranquilo. O sea, Correa caminando en Cuba. ¿Cómo es verdad? A nivel de Panacá. Yo lo he vivido eso. ¿En serio? Y yo, en siendo cubano que te ve aquí o fuera del país, digo, ah, la gente es Sanky Panky. Ay, qué chulo. Y en Puerto Rico. O sea, Correa caminando en Cuba es como Robert De Niro en la Winton Chulchil. ¿Qué? ¿Qué estamos en la De Niro? No. Déjame la Chulchil, pero aquí estamos en la De Niro. No, no, no. En la Chulchil quizás a De Niro lo va a conocer. En la Chulchil lo va a conocer, en la Lincoln. Pero no, gracias a Dios, Hochi, lo que ha hecho Sanky Panky con la carrera de Fausto Manta, la de Pachulchil y Mía, nosotros no tenemos cómo pagarle a Pinky. Ni con dinero se paga eso. Yo pregunté en Cuba, Hochi, yo pregunté en Cuba el ranking de los famosos dominicanos más conocidos allá. Me dieron el orden que tenemos aquí, o sea, los más conocidos que tenemos referencia de ustedes son Juan Luis Guerra, Romeo Santos, los Sanky Panky y después Prince Roy. Digo, en ese mismo orden me dice, sí, los Sanky Panky. No, no, es una cosa increíble. Y están viviendo, están viviendo con todas estas aperturas. Ellos están viviendo con mucho entusiasmo, muchas ilusiones también. Ya ellos quieren como que Juan Luis Guerra vaya para allá a cantar, que vaya. O sea, hay un entusiasmo realmente muy, muy interesante. Como siempre, reconocer la amabilidad de ellos. Los cubanos son muy amables, muy gentiles, muy entregados. La musicalidad, señores, es un país donde quiera que tú. Señora, tú quieras que tú. En cada quinita hay un corito, señor. Señor, un coro, un coro, pero bien. A capela. A capela y todo el mundo cantante. Que si la bodijita del medio. Que chulo. No, no, pero muy bien. Que si es floridita. No, 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 pero muy bien. Definitivamente, señores, La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, La Habana está de moda. Así que gracias, de verdad. Que bueno, y lo pasamos bastante bien. Dígame, señor Ñongo, entonces, en resumen, viejo Ñongo. El que no ha ido a Cuba, no va a gozar. No va a gozar. No va a gozar. No va a gozar. No va a gozar.